Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate. Hoy hablaremos, sin spoilers, atención que va el título. Festival de la canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. ¡BOOM! Película estrenada en Netflix el pasado viernes 26 de junio. El director de esta película es David Dobkin, director de comedias tan conocidas como De Boda en Boda, Fred Klaus o El Cambiazo, pero también de peliculones dramáticos como El Juez, con Robert Downey Jr. y Robert Duvall, que a mí personalmente me encanta. Los guionistas son Will Ferrell y Andrew Steele. Y los protagonistas son el propio Will Ferrell, el dios de la comedia absurda, y Rachel McAdams, que aunque ya sabemos que es una actriz dramática increíble y nos tiene acostumbrados a películas como El Diario de Noah o Spotlight, también hace buenísimas comedias, como por ejemplo su última película Game Night. Otros actores que vamos a ver en esta película son, por ejemplo, Mikael Persbrandt, el actor sueco que habréis visto como peor en El Hobbit, o como también interés amoroso de Gillian Anderson en Sex Education. También tenemos a Pierce Brosnan y Dan Stevens, así en los papeles más notorios, pero también está plagado de cameos de famosos, como por ejemplo el de Danny Lovato. La historia va sobre dos músicos islandeses, Lars y Sigrid, que sueñan con participar en Eurovisión, pero son un poquito... bueno, no, un poquito no. Son bastante malos y su camino hacia el festival, pues no es nada fácil. Es una comedia ligera y divertida, que sin embargo tiene momentos muy emotivos, con todo lo que conlleva relatar el camino que podamos tener hacia nuestros sueños, los sacrificios que conlleva y la perseverancia necesaria para el éxito. Otro elemento que podríamos decir distinga a esta película de una comedia normal, es que dura dos horas y pico, un formato más común en los dramas. La forma en la que sale retratado el concurso de Eurovisión es muy sarcástica, riéndose de todos los aspectos ridículos que tiene, por los que yo, por ejemplo, personalmente no lo veo. Sin embargo, no es una crítica que vaya a matar, más bien es una parodia cariñosa. Como no podía ser de otra manera, ya que la película está producida en parte por la Unión Europea de Radiodifusión. El tipo de humor que vemos en esta película es el humor absurdo, del que Will Ferrell es campeón absoluto desde su época en Saturday Night Live. Y Rachel McAdams es la que le aporta esa profundidad interpretativa a la historia. Los guiños al festival son constantes. Por ejemplo, sale una banda tocando con disfraces gores, haciendo un claro homenaje a Lordi en su día. También salen muchos artistas de Eurovisión haciendo cameos, de los que yo he reconocido solo, creo que a Conchita Burst, y la chica esta que ganó hace poco de Israel. Porque ya os digo, no soy seguidora de Eurovisión, lo poco que me entero de las noticias, pues es lo que he pillado. Pero si vosotros sois fans de Eurovisión y lo seguís todos los años, pillaréis muchísimos más detalles que yo. En cuanto a música, hay canciones originales muy divertidas en esta película, pero también muchos guiños a los grandes clásicos, como puede ser Waterloo de ABBA, y esos clásicos van nutriendo la historia a lo largo de todo su desarrollo. Es una película que está muy bien, y si os gusta el tipo de humor que hace Will Ferrell, os va a encantar, seguro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, contadme en comentarios si os ha gustado, si os han entrado ganas de ver la peli, y nos vemos en el siguiente.